Suena callarme apenas respiré, por el temor a todo destruir Sin enfadarme, sin preocuparme Y me olvidé que todo estaba mal, tú me empujaste hasta otro lugar Ya no existía, ya no creía Yo me caí, pero estoy bien, el polvo me sacudiré Escucha bien, hoy estoy bien, como un rayo yo me sentiré Yo me caí, pero estoy bien, prepárate ya me cansé Lo veo bien, escucha bien Tengo los ojos de un tigre sin miedo, bailando entre el fuego Un campeón que ha triunfado, me escucharás Roque Fuerte, más que mil leones, campeón que ha triunfado Me escucharás, Roque Me escucharás, Roque Volando ahora me verás con fuerza para caminar Soy invisible, indestructible Yo me caí, pero estoy bien El polvo me secundiré, escucha bien Hoy estoy bien, como un rayo yo me sentiré Yo me caí, pero estoy bien Prepárate, ya me cansé, lo veo bien Escucha bien Tengo los ojos de un tigre sin miedo Bailando entre el fuego un campeón Que ha triunfado, me escucharás No quiero ir fuerte Más que mil leones de acción Que ha triunfado, me escucharás No quiero ir Me escucharás Tengo los ojos de un tigre sin miedo Bailando entre el fuego un campeón Que ha triunfado, me escucharás No quiero ir fuerte, más que mil leones de acción Que ha triunfado, me escucharás No quiero ir Mi leones de acción No quiero ir Let's go to the road